¿Qué es la institución de la solución de prácticas? ¿Qué es la institución de la solución de prácticas? ¿Qué es la institución de la solución de prácticas? ¿Qué es la institución de la solución 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 de prácticas? ¿Qué es la institución de la solución de prácticas? Pero también vamos a estar en México con la CUP Roja Internacional y también vamos a estar en Nepal, tanto con la CUP Roja como con soluciones prácticas. La idea básica es que desarrollar estrategias para reducir los riesgos de inundaciones y para responder adecuadamente a los problemas de inundaciones. Esa institución de la solución de las estrategias que van a desarrollar en estos lugares van a poder ser compartidas con los distintos países del mundo. Y lo vamos a tener después, cuando tengamos un desarrollo más importante de las experiencias, vamos a traer o vamos a invitar y vamos a tratar de llevar a otros países personas que hayan tenido una participación significativa. La idea es que el tema de las fundaciones sea un tema ya no solamente local, basado en el de inmediato, sino un tema basado en el aprendizaje de los diversos países del mundo. Y esto ahora ya se están haciendo investigaciones en varios países para apostar en el peruano. Eso es lo que quería decir. Este es un evento donde compartimos este proyecto, pero fundamentalmente es un proyecto que también nos obliga, porque tenemos más talento de un potenio con relación, en este caso con el gobierno que va a través de este evento. Y también es parte de una alianza mucho más grande que tenemos con una estrategia internacional para la producción de riesgos nacionales y bienes. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.